¡Hm! ¡Casodomo! Obviamente todo esto motivado por el deseo que tiene Zeus por pelear. Pero bueno, ya veremos qué tan interesante se torna este spin-off y qué tal están los combates. Además de si de alguna manera este torneo podría afectar directamente lo que veremos en un futuro en el Ragnarok. Que es una de las preguntas más importantes que tenemos que responder. Pero bueno, ahora sí ya con todo esto claro, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, este primer episodio está titulado La Guerra del Apocalipsis. Más que nada haciendo referencia al nombre del torneo. Ya que este torneo a diferencia del Ragnarok será llamado Apocalipsis. La verdad es que este es un buen nombre. Pero bueno, ahora sí ya comenzando con la review de primera instancia. Se nos dice que detrás de un mito brillante acontece un apocalipsis del cual nadie ha hablado. Ya que en este momento precisamente observamos a Zeus golpeando el suelo mientras dice el Ragnarok va a acontecer. Así es básicamente este es el momento en el que el Ragnarok fue anunciado. Posterior a esto en las lejanías observamos a un nuevo personaje. El cual tentativamente podría ser el protagonista de esta historia. Debido a que este simplemente menciona. Maldito viejo siempre haciendo tanto escándalo. Dioses, que tiene esto de grandioso. De esta manera una vez que se nos muestra el primer escenario. Ahora sí avanzamos un poco más en el tiempo. Ya que este momento ocurre después de que el Ragnarok es anunciado. Y obviamente antes de que inicie. Por lo que sí una de las preguntas que la gente más se hacía es resuelta en este momento. Es decir, este torneo se va a posicionar antes del Ragnarok. Por lo que técnicamente podemos ir haciendo algunas suposiciones de cómo va a terminar todo esto. Pero bueno de cualquier forma continuando con la historia. Observamos como Zeus habla una vez más. Diciendo señoras y señores. Estamos reunidos aquí por un motivo bastante simple. Y es que vamos a anunciar a los representantes del lado divino. Que participarán en el Ragnarok. Esta batalla que se librará entre dioses y humanos. De esta manera vemos como los dioses en las gradas simplemente festejan. Dice finalmente van a anunciarlo. De esta forma entre los dioses observamos a alguien que no está tan a gusto con esta situación. Diciendo francamente creí que sería algo importante. Maldito Zeus. ¿Cómo se atreve a convocarme por una cuestión tan trivial? Observando que este dios es el mismísimo Ragnarok. Y dios del sol. Siendo uno de los dioses de Egipto. Por otro lado ahora también tenemos la presentación de la diosa Morrigan. De la mitología celtal. La cual menciona. Otra vez está exagerando. ¿Cómo que quién va a participar? ¿Realmente debemos hacer una ceremonia completa para esto? Y la verdad es que un detalle que me gustó de todo esto. Es que observamos como a varios de los dioses el Ragnarok ni les importa. Ya que como sabemos por lógica. Para los dioses estará una victoria realmente garantizada. Por otro lado ahora finalmente vemos a otro personaje. El cual se encuentra durmiendo. Mientras que dos de sus compañeros que se encuentran sentados a su lado. Le dicen que si acaso piensa participar. Además de avisarle que ya casi es hora del anuncio. Pero este simplemente responde que no está interesado. De esta forma vemos la reacción de varios dioses. Los cuales por obirrazones. Sabiendo que estos nombres se supone que son de los dioses más fuertes. Creen que podrán ser elegidos. Además de que otros también están imaginando. ¿Quién podría formar parte de esta lista? De esta forma finalmente Zeus comienza a hablar. Diciendo. Ahora si es momento de presentar a los dioses elegidos. Que lucharán contra la humanidad en el Ragnarok. Observando como una enorme lista surge del cielo. Mientras que todos quedan muy expectantes. Dándonos la lista que ya conocemos de Shumatsu no Valkyrie. Es decir. Buda, Loki, Apolo, Poseidón, Susano, Nomicoto, Hércules, Thor, Vishamonten, Anubis, Odín, Shiva y Belzebú. Siendo obviamente el detalle más resaltante que solo hay un puesto vacante. El cual como sabemos terminará en manos de Zeus. Es por eso que les mencioné antes que técnicamente ya podemos ir prediciendo algunas cosas. De cualquier forma por obvias razones una vez que la lista es emitida. Varios dioses comienzan a responder. Ya que obviamente esto implica que no se encuentran entre los dioses más poderosos del Olimpo. Por lo que precisamente por esta razón vemos la aparición de un nuevo dios. Siendo la divinidad suprema del Zoroastrismo Aura Mazda. Un dios de Persia. El cual comienza a decir. ¿Es esto un engaño? ¿Por qué mi nombre no se encuentra en la lista? Pero Zeus muy tranquilamente le responde. No, esta es la lista. Obviamente esta respuesta hace que Aura Mazda se enfurezca bastante. Y bueno la verdad es que debo reconocer que el diseño de este personaje se ve bastante got. Sobre todo por esta dualidad que muestra. De esta manera vemos como esta reacción es emitida en varios de los dioses en las gradas. Ya que obviamente muchos estaban esperando estar en la lista. Debido a que como dije antes a pesar de que la batalla contra la humanidad no es tan importante. El estatus que tienes como dios si lo es. Y muchos de ellos con su arrogancia se creían los más fuertes del Olimpo. Es por esto que no ver su nombre en la lista es un duro golpe a su ego. De esta forma precisamente al unísono se escucha la pregunta. ¿Acaso estás insinuando que somos inferiores a esta lista de dioses? A lo que vemos como Zeus a pesar del odio que hay hacia él simplemente comienza a sonreír. Diciendo que increíbles intenciones asesinas. Pero no se equivoquen no es a mí a quien deben dirigirlas. De esta forma vemos como Morrigan sigue enfurecida diciendo maldito viejo. Entiende que para nosotros no importa las razones que tengas. Mientras observamos como Morrigan avanza. De repente el báculo de Sun Gukon se extiende para detenerlo. Así es me encanta el detalle de que vayan a respetar su arma. De cualquier forma por obvias razones Morrigan se molesta por esta situación. Mientras que Sun Gukon reclama porque al parecer no puede dormir con tanto grito. De esta forma finalmente Sun Gukon se levanta diciendo que si acaso son idiotas. Y parece que no se han dado cuenta. Debido a que en el Ragnarok habrá 13 participantes. Y en la lista que ha sido mostrada por Zeus apenas hay 12 de ellos. De esta manera vemos como Zeus reconoce la habilidad de Sun Gukon. Diciendo que al parecer ha madurado. Ya que tiene la capacidad de calmar a la multitud. Obviamente este comentario molesta mucho a Sun Gukon. Ya que parecería como si Zeus fuera su superior. Lo cual obviamente le molesta. Además de que pregunta que demonios está tramando. A lo que ahora si Zeus retoma la palabra diciendo. ¿Qué estoy tramando? Hmm... Un festival. Algo que nunca ha existido. Me imaginaba que algunos estarían irritados. Es por eso que para hacer caso a esas voces. He decidido crear previamente un festival. En el cual podrán hacer sus voces retumbar. Si es que realmente tienen deseos suficientes de aparecer en el Ragnarok. Ante estas palabras todos quedan completamente impactados. A lo que Zeus continúa hablando. El Ragnarok no es nada más que una lucha contra los insignificantes humanos. Para serles sincero no me importa demasiado. Ya que una victoria por parte de los dioses es inevitable. Por otro lado me gustaría tener una batalla de verdad. Algo que no hemos tenido en miles de años. Esa tensión. Esa emoción. A mi parecer el Ragnarok no es suficiente para satisfacer a los dioses ¿cierto? De esta manera ante tales palabras la mayoría de los dioses queda impactado. Ya que están comprendiendo la idea que Zeus tiene en mente. Debido a que algunos de los dioses comienzan a decir. Desde la creación de la humanidad nunca ha habido un conflicto entre los dioses. Estás a punto de romper un tabú que ha existido desde hace 7 millones de años. Vas a quebrar una prohibición celestial. A lo que vemos que Zeus con una sonrisa simplemente responde. En el nombre del presidente supremo del consejo del Valhalla queda suspendida esa prohibición. La confrontación entre dioses está permitida. De esta manera al escuchar tal acto observamos que Ra es uno de los primeros que reacciona. Ya que si parece ser que es momento de demostrar cuál es el dios más poderoso. Incluso vemos como Zeus señala a Ra diciendo que él también lo quiere saber ¿cierto? Dios contra Dios. Quien de todos en el Valhalla es el dios más fuerte de todos. Mientras que se nos presentan a varios de los que serán personajes importantes en este nuevo torneo. Incluido el personaje de Indra que ya sabemos que iba a participar. También por ahí hay otro personaje que creo que es Prometeo. Y otro más que honestamente no tengo idea de quién sea. De esta manera Zeus continuó hablando. Diciendo que lo que está ocurriendo en este momento es un desafío para todos los dioses. Incluyendo aquellos que podrían ser considerados inferiores. Así es esta es una oportunidad de oro para que todos sean capaces de demostrar su potencial. Enfocando principalmente al que como comenté antes podría ser el protagonista de esta historia. Ya que directamente él se encuentra entre este grupo de dioses desconocidos. De esta forma finalmente Zeus termina con la frase. Todos quieren saberlo ¿no es así? ¿Quién es actualmente el dios más fuerte en el paraíso? Vamos a decidir eso a través del puro poder de la violencia. Mientras que vemos al mismísimo Zeus mamadísimo. Posteriormente ante tales palabras vemos que muchos dioses están bastante felices. Por la oportunidad de pelear entre ellos. Aunque bueno algunos no tanto. De cualquier forma finalmente Zeus declara que el vencedor de este torneo. Ocupará el último puesto en el Ragnarok. De esta forma como ya es clásico por parte de Zeus. Este golpea el suelo. Diciendo vamos a realizar un torneo para determinar quién es el más fuerte de los dioses. De los dioses por los dioses y para los dioses. El festival prohibido comienza finalmente. Y bueno después de esta declaración. Ahora avanzamos un poco en el tiempo. Ya que observamos a Zeus. El cual como siempre está acompañado de Ares y de Hermes. A lo que vemos como Hermes menciona. Que lo que acaba de hacer es muy típico del señor Zeus. Además de que parece una decisión maravillosa. Aunque Ares todavía no está muy seguro de que esa sea muy buena idea. De cualquier forma como sabemos. A Zeus esto no le importa. Ya que menciona que la gran mayoría de los dioses. Se encontraba muy emocionada por esta situación. Por lo que parece ser que todos están de acuerdo. De esta forma vemos como Ares menciona algo muy interesante. Ya que él dice que está totalmente de acuerdo. Con los 12 participantes elegidos para el Ragnarok. Debido a que si se trata de destruir a los humanos. Ellos sin duda alguna serán los mejores. Pero por otro lado. Ahora Hermes interviene. Diciendo que a pesar de que estos podrían ser los dioses más adecuados. Tal vez no sean los más poderosos. Debido a que también hay grupo de dioses los cuales no fueron escogidos. Que son bastante temibles. Ya que básicamente estos dioses podrían llamarse entidades peligrosas. Dioses incontrolables. Dioses inviolables. Y dioses totalmente desconocidos. Básicamente este grupo de dioses los cuales no pueden ser controlados. Son llamados los dioses celestiales exteriores. Así es básicamente para no quitarles tanto rango y poder a este grupo de dioses. Dicen que son incontrolables. Y es por eso que no fue buena idea incluirlos en el Ragnarok. Aunque directamente para este torneo de dioses es otra cosa muy diferente. De esta manera continuando con el análisis. Ares menciona que si alguno de estos dioses exteriores llegara a ganar el torneo. Lo que podría ocurrir en el paraíso sería bastante incierto. Y podría convertirse prácticamente en un apocalipsis para los dioses. Es por eso que lo que ocurra en este torneo podría definir el destino del paraíso. A lo que Hermes confirma que precisamente por eso es que este torneo es tan interesante. Porque hay muchísimas cosas en juego. Y bueno mientras estos tres iban platicando de repente se encuentran con el mismísimo Ra frente a ellos. A lo que vemos como Zeus se percata de su presencia. Diciéndole que qué está haciendo y si es que quiere hablar con él. De esta forma vemos que claramente Ra se encuentra muy molesto por la situación. Diciendo ¿realmente te atreves a desafiarme Zeus? De esta forma finalmente tenemos una presentación del dios Ra. Diciéndonos que este es el dios supremo del antiguo Egipto. Un dios primordial o dios del sol. Explicando que los monumentos de Egipto como las pirámides y los obeliscos son grandes símbolos para el dios del sol. También se nos explica que al parecer Ra es un dios tan antiguo que participó en la conferencia de la creación de los humanos. Aunque también se nos cuenta que él mismo trató de exterminarlos por su propia cuenta. Siendo un dios completamente incontrolable. De esta forma regresando a la realidad observamos como Zeus dice. Ra ¿Por qué tan enojado? Sé muy bien lo que estoy haciendo con respecto a los luchadores del Ragnarok. El cielo está lleno de guerreros poderosos. Y si pusiéramos a todos a pelear eso podría ser contraproducente. Sería exactamente lo que a alguien le gustaría que pasara. Haciendo referencia directamente a Brugilea Heir. Así es básicamente en este momento se nos dice que al parecer. Zeus no eligió exactamente a todos los dioses más poderosos. Sino que solo algunos de ellos. Ya que no quería perder fuerza por cualquier cosa que Brugilea estuviera planeando. Obviamente este comentario lo hace con respecto a Ra. Ya que por obvias razones este también podría ser considerado uno de los dioses más fuertes. Y que sin duda alguna podría haber ocupado un lugar en el Ragnarok. Al menos eso es lo que entiendo por parte de Zeus. De cualquier forma Zeus continúa diciendo que el evento que están a punto de celebrar es bastante grandioso. Y que es una forma para ellos de evitar el aburrimiento. Es por eso que a final de cuentas decidió suspender la prohibición. Ya que esto es una gran oportunidad para que los dioses puedan pelear entre sí sin ninguna restricción. Ya que esto no se da con tanta frecuencia. Es por eso que le dice a Ra que él también debería aprovechar esta gran oportunidad. De otra manera sería un completo desperdicio. De esta forma vemos como Ra se ve bastante molesto respondiendo. Aburrimiento, divertido, aprovechar. Desde cuando el paraíso se convirtió en un parque de diversiones. Observando como el aura de Ra incrementa de golpe. Haciendo que tanto Zeus, Hermes y Ares sientan el increíble calor del sol. De esta forma vemos como el primero que reacciona es el mismísimo Ares. Gritando, señor Ra. Aparentemente hay un pequeño malentendido entre nosotros. Antes que cualquier cosa vamos a calmarnos y conversar. Lamentablemente una vez que Ares se va acercando hacia Ra. Comienza a sudar de una manera terrible. A lo que Ra menciona. Maldito idiota. ¿Quién te permitió que te acercaras a mí? De esta forma vemos como Ares una vez más es humillado. Ya que no sabe que es lo que está pasando. Explicando que es como si lo hubieran arrojado al desierto. Diciendo, ese calor, esa sed. Este es el mismísimo dios del sol, Ra. Explicándonos que los dioses comunes no pueden ni siquiera acercarse a él. Así de sin duda alguna Ra se presenta con muchísimo poder. Aunque bueno, humillar a Ares tampoco es que sea la gran cosa. De cualquier manera regresando con Ra. Este comienza a hablar. Diciendo, esto no tiene ningún sentido. Realizar torneos es completamente absurdo. Ya que el resultado no tiene ninguna importancia. Porque mi victoria es absoluta. De esta forma vemos la respuesta de Zeus. El cual menciona. Como lo esperaba. Tú realmente no lo entiendes. En cualquier momento debemos divertirnos. Y aprovechar las oportunidades. Ya que este es el privilegio de un dios. Esa es nuestra verdadera esencia. Nosotros podemos divertirnos cuando queramos. Es por eso que somos dioses. Parece que no puedes divertirte ni un poco. Y así te haces llamar un dios. Observando como Hermes se preocupa. Ya que dice que no tiene que seguir provocando a Ra. De esta forma vemos como Ra bastante furioso responde. Permíteme demostrarte. Que tan divertido puedo ser. Aquí y ahora. De esta manera vemos algo totalmente espectacular. Ya que tanto Zeus como Ra comienzan a caminar el uno hacia el otro. Al más puro estilo de Jojos. La verdad es que esta página está genial. De esta forma antes de que ambos dioses colisionen. Observamos como se oye la palabra. Sentado. Mientras que se nos presenta una vez más. Al dios desconocido y futuro Prota. El cual se encuentra con su perrito. Diciendo. Eso es buen chico. Lo siento Haze. Permíteme un momento. Dirigiéndose ahora a los dioses y diciendo. Ustedes están hablando demasiado. Yo también quiero participar. A lo que observamos como Ra no le toma mucha importancia. Diciendo. Desaparece mocoso. O acaso quieres convertirte en cenizas junto a ese perro. Observando como gracias a esto. El chico se molesta bastante. Dejando a su perro y dirigiéndose hacia ellos. Mientras dice. Lo siento no te escuché bien vegestorio. Además te encuentras en mi camino. Puedes hacerte un lado. Necesito tener una conversación con ese anciano. Ante tales palabras. Observamos que Ra se pone completamente furioso. Mientras que Zeus simplemente sonríe por la situación. De esta manera vemos como la situación se pone bastante tensa. A lo que Zeus dice que todo está bien. Y que escuchará al chico. Preguntándole si acaso. Él es uno de los que quiere participar en el nuevo torneo. A lo que vemos como este chico responde. Antes que nada. Tengo una pregunta que hacer. Nada importante. Solo quiero saber. Si es que gano este torneo. ¿Puedo tomar tu trono? Esta pregunta sin duda alguna deja totalmente sorprendidos a todos. A lo que vemos la épica reacción de Zeus. El cual simplemente comienza a sonreír ante tales palabras. Incluso Ra también sonríe. Debido a que la pregunta del chico le ha llamado bastante la atención. Dirigiéndose ahora a Zeus. Diciendo que al parecer las palabras de ese mocoso tienen algo de razón. De esta manera Zeus ve a Ra preguntándole. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? A lo que Ra comienza a hablar. De esta manera Zeus al escuchar el comentario de Ra. Menciona que lo que está diciendo suena muy interesante. Además de darse cuenta que al parecer el puesto en el Ragnarok no es suficiente. Porque en efecto ese es un torneo menor. Así que de esta manera Zeus con una sonrisa toca el hombro de Ra y del chico. Diciendo si están tan comprometidos con esto. Entonces ustedes serán los luchadores de la primera ronda. Ante este comentario ambos quedan completamente impactados. A lo que Zeus les dice. Para que las palabras que dicen tengan significado. Tienen que sustentar esas palabras con fuerza y poder. Es por eso que tienen que demostrar que realmente son lo suficientemente fuertes. Como para respaldar todo lo que están pidiendo. De esta manera vemos como Ra y este chico se miran fijamente. A lo que mientras Zeus se retira. Este menciona que ha escuchado sus comentarios. Y que sin duda alguna se encuentra pensando en una recompensa. Que sea adecuada para este gran torneo. De esta forma finalmente el torneo está a punto de dar inicio. Ya que nos encontramos en la sala principal del Valhalla. En una cámara subterránea especial. Obviamente para llevar a cabo el torneo. De esta manera se nos presenta ahora a la presentadora de este torneo de dioses. La cual es la mismísima discípula de Heimdall. Llamada Yururu. Y bueno la verdad es que se me hace algo injusto. Que a la discípula le pongan el torneo que supuestamente es más importante. Ya que es entre los dioses. Y a Heimdall le dejaron el que es de exhibición supuestamente. Donde están los humanos. Aunque probablemente debido a que pensaron que ese torneo iba a ser aburrido. Pues llevaron al mejor presentador posible. De cualquier manera ahora si regresando con la presentación. Esta menciona que finalmente va a comenzar uno de los eventos más grandes que han ocurrido. El Apocalipsis. Pero antes de esto hay un anuncio que tiene que dar. Ya que directamente como saben. El ganador de este torneo tomará el último lugar en el torneo del Ragnarok. Pero además se ha agregado una recompensa adicional. Ya que aquel que obtenga la victoria en este torneo. También recibirá el beneficio de poder adicionar una cláusula en la constitución del Valhalla. Al escuchar este nuevo beneficio. La mayoría de los dioses quedan completamente sorprendidos por lo que está pasando. Es decir. ¿Cómo es posible que un beneficio tan grande pueda ofrecerse en este momento? Ya que se nos explica que la constitución del Valhalla. Es una regla única y absoluta. La cual todos los dioses están obligados a seguir. Y ha sido inamovible durante muchas épocas. Ya que esto es lo que ayuda a la coexistencia en el mundo celestial. Básicamente la constitución del Valhalla. Son las reglas definitivas que puedes seguir. Por lo que si eres capaz de agregar una regla a esta constitución. Básicamente puedes lograr lo que quieras. De esta forma la propia Yururu confirma. Que directamente el consejo del Valhalla ha aprobado esta garantía. Por lo que si el premio que se acaba de ofrecer es completamente legítimo. Y aquel que gane puede agregar la regla que desea el Valhalla. Una completa locura. Supongo que una de las reglas que van a agregar al final. Es que se puede retar a una pelea aquel que tenga el trono. Supongo que tal vez al final de este torneo van a retar a Zeus. Y bueno pues Zeus va a terminar ganando. Al menos eso creo que va a pasar. De cualquier forma los dioses no pueden creer que recompensa tan enorme se está ofreciendo. Mientras que vemos aquí uno de los primeros cameos. Ya que Shiva se encuentra en las gradas observando este combate. Diciendo que aquel que gane podrá agregar la regla que desea al paraíso. Pero lo preocupante es que si alguno de los dioses exteriores llegara a ganar. Eso podría ser un problema. Ya que directamente podría agregar la regla que le plazca. Y precisamente se comenta que se agregó este beneficio. Para atraer a los dioses exteriores más poderosos. De esta forma regresando con Yururu. Esta menciona que después de un exhaustivo examen preliminar. Finalmente aquellos que competirán en el torneo fueron decididos. Diciendo que aquí están los participantes del apocalipsis de los dioses. Siendo los futuros combates que se van a presentar en primera instancia. Ra contra Kuchulain. Básicamente siendo el primer combate que veremos. También tenemos a Sun Gukong contra Prometeos. Susaku contra Indra. Neza contra Morrigan. Aura Mazda contra Muramasa. Enmadayo contra Shinigami. Belial contra Leviathan. Y Surtur contra Hydra. La verdad es que esta lista es bastante interesante. Hay varios personajes que quiero ver sus diseños. Como Surtur o Leviathan. La verdad es que me llaman bastante la atención. Pero bueno veremos como se desarrolla el torneo. Si quieren un video hablando de los diferentes dioses que se presentan aquí. Y bueno déjenmelo en los comentarios. Pero bueno regresando al manga. Observamos que los dioses están muy sorprendidos por lo que acaba de pasar. Ya que se menciona que la gran mayoría de dioses que hay en la lista son exteriores. Por lo que el riesgo a que alguna regla loca se agregue al final de este torneo. Es bastante grande. Así que la peligrosidad de este torneo acaba de aumentar. Esto realmente podría convertirse en un apocalipsis para los dioses. De esta manera ahora nos dirigimos con Hermes. El cual menciona que parece que todos se encuentran muy ansiosos. Además de que Ares menciona que dependiendo del resultado de este torneo. El paraíso podría cambiar demasiado. A lo que vemos como Zeus se encuentra pensando en sí mismo. Explicando que hace mucho tiempo él venció en la titanomaquia. Y desde ese momento fue reconocido como el dios del cosmos o el dios de dioses. Explicando como ese fue uno de los momentos más satisfactorios de su vida. Y si es que puede lograr repetir esa hazaña una vez más. O encontrar a alguien que pueda equipararlo o superarlo. No le importa lo que pueda pasar en el paraíso. Básicamente Zeus quiere volver a sentir esa emoción. De enfrentarse a alguien en una pelea que realmente ponga en riesgo su vida. Es por eso que tiene tantas ganas de que este torneo de dioses comience. De esta forma una vez dicho esto. Ahora sí finalmente Yoruro presenta a los que serán los primeros participantes de este torneo. Presentándonos en primera instancia a un grupo. Por los cuales gritan gloria al señor Ra. Mientras se nos dice. Todos los dioses pensaban lo mismo. No hay nadie más digno en este torneo que él. Zeus vamos. ¿Qué pasa con Odín? Lo que rodea este cuerpo ardiente. Es una prenda misteriosa que solo usan los dioses. El dios del sol es un dios entre dioses. Él es el verdadero ápice de los dioses. Observando directamente a Ra mientras dice. Observa bien Zeus. De esta forma ahora sí tenemos la presentación oficial del mismísimo dios Ra de Egipto. Mientras que este dice. Este es el momento en el que le demostraré a todos. Quién es el más digno para ser el verdadero rey. De esta manera ahora cambiamos de escenario para ver al otro participante. El cual se encuentra con su perrito Heist. La verdad es que con esto ya me tiene comprado completamente este nuevo personaje. El cual se llama Kuchulian. Pero bueno me cuesta un poco recordarlo. De cualquier manera este menciona. No te preocupes. No me dejaré vencer por ese idiota. De esta forma ahora sí regresando con Yururu. Esta hace la presentación de Kuchulian. Diciendo. Ahora su oponente. Que sorprendentemente es un semidios. Al decir esto observamos que Ra se siente bastante furioso. Ya que no sabía que su rival sería un semidios. Incluso los dioses en las gradas se encuentran sorprendidos. Diciendo que es un semidios. Al parecer también es mitad humano. De esta manera ante los murmullos finalmente Kuchulian emerge al campo de batalla. Cargando un arma bastante extraña. Que honestamente parece un simple tronco. De esta forma precisamente en las gradas se preguntan que es esa arma. Y que si acaso es un tronco. Además de seguir cuestionando que si al ser un semidios. Este se encuentra del lado de los dioses o del lado de los humanos. Mostrándonos como desde un principio. Este ya tiene el resentimiento de los dioses. Diciendo que básicamente es un guerrero híbrido solitario. De esta forma se nos hace la pregunta de si este será un noble caballero. O será que tuvo una vida como un berserker salvaje. Presentándonos finalmente al semidios Kuchulian. De la mitología celta. Contándonos un poco al respecto de él. Ya que se nos dice que precisamente él es un héroe mitad dios mitad humano. De la mitología celta. Del cual dijeron que su apariencia era el de un joven hermoso. Sin embargo también se dijo que cuando entraba al campo de batallas. Se convertía en un demonio. Él es uno de los dioses exteriores. Y por su historia él recibió el nombre de incontrolable. De esta manera vemos como Kuchulian sonríe. Diciendo que una vez más lo están presentando de una forma bastante exagerada. Explicando que para él no se trata de ser un dios o un humano. Ya que eso es lo que menos le importa. Diciendo directamente. Yo soy yo. Y hago lo que quiero. Por lo que no perdamos más el tiempo. Y comencemos con este combate. De esta manera finalmente se nos presenta. El inicio del apocalipsis. Con el combate de la primera ronda. Mientras observamos como Raz se encuentra bastante furioso y decepcionado. Ya que se va a enfrentar a un semidios. Algo que considera bastante indigno. Diciendo que lo convertirá en cenizas rápidamente. Por otro lado vemos como Kuchulian responde. Que mal. No pude escucharte viejo. Diciendo que finalmente este combate está a punto de comenzar. El dios del sol contra el guerrero semidios. Quien será el primer ganador de este nuevo torneo. Terminando ahora si de esta manera el capítulo. Y bueno que les puedo decir. Al menos de primera instancia ambos personajes me llaman mucho la atención. Es decir la arrogancia de Ra. El cual incluso Zeus le tiene respeto. Y considera que pudo haber participado en el Ragnarok. Y por otro lado Kuchulian. El único problema de este combate. Es que pareciera muy claro que Kuchulian será el protagonista. Así que la victoria podría estar garantizada a su favor. A mi parecer sería algo bastante sorprendente. Que Ra terminara por obtener la victoria. La verdad es que me llamaría bastante la atención. Además otro factor que no se dejó muy claro. Es si estos combates van a ser a muerte. O simplemente serán algo más amistosos. Habrá que ver cómo se desarrollan. Aunque recuerdo que una de las razones. Por las que el Ragnarok era a muerte verdadera. Era porque las almas de aquellos que morían en combate. Eran completamente consumidas. Así que no sé si en este torneo el formato será similar. Por otro lado respondiendo a algunas de las preguntas. Que ya teníamos. Básicamente este torneo va a ocurrir antes del Ragnarok. Por lo que el ganador de este combate. Supuestamente lucharía por el puesto 13. Que ya sabemos que va a ser de Zeus. Por lo que honestamente para mí eso le quita muchísima emoción al combate. Aunque no dudo que el ganador de alguna manera. Puede intervenir en el Ragnarok más adelante. El único problema es que por tiempos. Yo creo que terminará primero Shumatsu no Valkyrie. Antes de que termine este manga. Así que si el ganador saliera en Shumatsu. Pues spoilería el final. Así que no sé qué tan bueno sería. Honestamente no sé si este manga. Vaya a tener mucha intervención con el manga original. La verdad es que tengo mis dudas al respecto. De cualquier forma. Ahora sí de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías. Además de que me digan si quieren que sigamos trayendo este manga al canal. Los estaré leyendo. Pero bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses. Gustavo, el duzabe, Gonzalo Salazar. Maxi, Sebastián, Betancur de Beyonderlauti. Y Ayrton Peralta. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.